La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos En las lunas de los pechos madres los hombres y mujeres aprenden a soñar Aprendiendo a soñar aprenden a hacerse grandes a hacerse dignos aprenden a luchar A nosotros nos gusta más sembrar dos cosas maíz, maíz y caraota y café Esa es una vaina muy bonita cuando se pasan las semillas y al otro le pasa la otra La semilla para nosotros significa una comida Lo más importante es sembrarlo en una tierra buena porque si no nos echa nada A nosotros miramos primero y después vamos aprendiendo poco a poco Me gustaría tener una historia de tierra, ocasionar caraota, maíz y café Actualmente yo abrí una cátedra, una cátedra libre en la escuela de mi comunidad Pero también estamos yendo a las universidades La universidad, tú sabes, nos da un paradito La universidad no ha parado El Ministerio de Educación Superior Pero nosotros somos guerrilleros Y tenemos que tratar de entrar En las instituciones secundarias no han aceptado La universidad no ha parado Sin embargo ahí estamos Ahí estamos Tenemos que hacer conocer a las personas Que si nosotros no reguardamos nuestra propia semilla La vamos a perder Y entonces van a venir las semillas transgénicas O organismo genéticamente manipulado Y eso es lo que no queremos Porque ahí perdemos nuestra identidad Al preservar nuestra semilla Mantenemos nuestra identidad Y nuestra patria Y nadie, nadie, absolutamente nadie Tiene por qué patentarte tu semilla O sea, ¿por qué yo tengo que registrar una semilla? Si la semilla es de la tierra Nadie tiene la facultad de registrar una semilla Pero sí hay que concientizar a la gente De que la semilla es nuestro futuro Y aquí la mayoría de gente estaba Era mantenido o sostenido de los muciudos Los muciudos que sembraban grandes cantidades de papa Todos los terrenos que nosotros sembraban los de maíz Eso lo agarraron los muciudos para sembrar la papa Y ahí era donde salían los primeros venenos Que salían los venenos más fuertes Que había de que todavía muchos terrenos Están intoxicados de esos venenos Que eso era como en el 46, 48 Por ahí que empezaron a sembrar papas los muciudos Y de esa vez estamos nosotros Hueliendo distintas clases de insecticidas De veneno Que ahí salía un veneno que llamaban el El fulidor de Egipto Que esos cuando regaban esos venenos Eso se sentía alrededor a kilómetros de retirado Ay, gracias a Dios pues sí ha disminuido un poco Porque ahorita no se sienten esos olores Cuando uno iba de aquí De aquí de esta altura iba para Barquisimeto Digamos Al ir entrando a Kivo Ahí sentía uno la hediondesa veneno Entonces si uno venía de Barquisimeto Al ir llegando a Kivo Ahí sentía la hediondesa de veneno Que Kivo estaba muy contaminado Y ya mejoró mucho Hay muchas mujeres Muchas madres Muchas señoras Que dan a luz de sus hijos Y son hijos inválidos Por los mismos insecticidas Que consumían en Kivo Que ese era lo más dañino que había Pero la gente De acuerdo al facilismo Porque a nosotros nos gusta mucho el facilismo Era lo que nos tenía Este, hueliendo todas Esas insecticidas Que echaban los mucius aquí Entonces ya los mucius aquí En Monte Carmelo Ahorita no hay mucius Sembradores de papa Aquí no hay mucius Que echen esos venenos bravos Porque ya la mayoría de esos mucius Ya se murieron Y entonces ya los terrenos Muchos terrenos que sembraban los mucius Por ahí están No llenos de montes Porque no están llenos de montes Porque todavía están intoxicados Con los venenos que echaban Todavía Y eso Hay muchos campesinos Mire que Sembraban el café Y entonces el café No se les lograba Por la misma intoxicación Que tenía el terreno Pero ya Ya eso Ha mejorado un poco Porque Se han dejado de echar Esos venenos tan fuertes En los terrenos Y entonces ya Han sembrado Algunos cultivos Que hay Que Que consumen Esos venenos Que tiene la tierra Y ya se han favorecido Muchos los terrenos Gracias a Dios Que nuestro comandante Chávez Nos dio mucho apoyo En la semilla Y ya el presidente Maduro Esos espacios Porque un reconocimiento A lo que nos queda Un reconocimiento A lo que tenemos Todavía Porque hay una cantidad Por ejemplo De leguminosas Que ya la gente Que ya la gente No las conoce Sencillamente No se conocen Y no se reconocen Es porque están En peligro de extinción De la misma manera Nosotros no podemos Hablar de el maíz Tenemos que hablar De los maíces Porque son Centenares de variedades De maíz Las que tenemos Y que todavía No han sido dominadas Por la internacional Eso mejoró Con el tiempo Pero El asunto de la ley Pero es porque Los colectivos Han hecho presión Si no No los hubieran metido Y todavía Por supuesto La ley No está completa Seguimos En ese estira Y encoge Hay algunos diputados Que con sus discursos Todavía no nos convencen Plenamente Y no es para menos Que tengamos Algunos temores O alguna reserva Porque detrás Está el acecho O están Al acecho Algunas corporaciones Gigantes Como Singenta Monsanto Por ejemplo Porque no se puede hablar De la historia Sino del prontuario De Monsanto Nada menos Que por supuesto Tener la máxima Desconfianza posible Porque entendemos Cómo se ha movido Históricamente Y cómo se mueve En estos momentos Por ejemplo Históricamente Bueno Fue una parte De una maquinaria de guerra Y esa historia Es más o menos conocida Pero vale la pena Recalcarlo El papel que Monsanto Jugó En la segunda guerra mundial No hubiera sido posible Hiroshima Y no hubiera sido posible Nagasaki Si no es con la participación Directa De los ingenieros De Monsanto Quien tenga algunas dudas Que estudien la historia Lo que significó El proyecto Dayton El proyecto Dayton El proyecto Dayton Era la participación De la base de ingeniería De Monsanto En algunos elementos Claves Para detonar Las dos guerras Las dos Los dos artefactos nucleares Que cayeron Respectivamente Sobre esas dos ciudades En Japón Pero así mismo Estaba involucrada En otros asuntos Bien cochinos O sea Lo mínimo que uno puede decir Es que son asuntos Bien cochinos Como por ejemplo La masacre generada Sobre Vietnam Utilizando El agente naranja Por supuesto Que no era solo Monsanto También está Dow Chemical Una empresa gringa Pero Monsanto Es la mas reconocida Millones de litros De agente naranja Una vaina hipertóxica Que todavía hoy 2014 Aun cuando cesaron Los bombardeos En el 72 Todavía los efectos Están muy vivos Y hay cantidad Centenares de miles De niños deformados En Vietnam Como producto De la acción Química De Monsanto Sobre las plantaciones De arroz Y sobre las selvas En Vietnam ¿Por qué no utilizan Un agente naranja En su país? Por ejemplo ¿Ves? No, no, no lo hacen Bueno, entonces Esa es una lucha En la que uno está Permanentemente A pendiente ¿Ves? Y afortunadamente Hay bastante gente joven Que ha tomado Partido en esta lucha Y claramente Un evento como este Es un evento Que reúne A mucha de esa gente Que está Resistiendo personalmente Al mismo tiempo Que resiste con la semilla Hay otras instancias Que se vienen generando Por ejemplo A través de las A través de las actividades Del trueque Siempre tenemos Ahora en todo el país Con los sistemas Del trueque Intercambio de semillas Que están en peligro De extinción ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Por esta calle La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo